Hola, mi nombre es Sergio Álvarez, soy el coordinador de la serie Huella de carbono. En este vídeo quiero presentaros el volumen 5, Análisis de ciclo de vida y huella de carbono. Un libro muy importante para contextualizar cualquier estudio de huella de carbono dentro del concepto más amplio de análisis de ciclo de vida. Este libro está escrito por mí íntegramente. En él vais a poder conocer todas las pautas necesarias para desarrollar estudios de huella de carbono enmarcados dentro del concepto de análisis de ciclo de vida. Tiene un total de 4 capítulos. Tenemos un capítulo centrado en los conceptos básicos de análisis de ciclo de vida. Por otro lado, la implementación del análisis de ciclo de vida. Y por último, las herramientas y bases de datos para estudios de ciclo de vida. Esperamos que os pueda servir para implementar el análisis de ciclo de vida y la huella de carbono en cualquier proyecto que queráis desarrollar.